Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, que bueno que están ahí. También un saludo a las muchachas. Sé que hay muchas muchachas que nos acompañan desde el inicio de esta plataforma. Quiero agradecerles a cada una de ustedes su apoyo, su solidaridad y su seguimiento. Naturalmente a los compañeros que a lo largo y ancho de los cinco continentes nos siguen. Un saludo fraterno a todos que nos han estado acompañando en estas denuncias que hemos venido haciendo. En el programa anterior que salió hace escasos minutos, hablábamos de que rodaba en el internet una información de que el próximo 24 de febrero la Junta Central Electoral iba a dar a conocer la situación de Ramfis Tomínguez Trujillo. Ramfis en este día, hoy es miércoles 12 de febrero del 2020, ha dado una rueda de prensa en la cual ha anunciado al país y al mundo que acaba de presentar a través del PNBC su candidatura a la Junta Central Electoral y que ésta está ahora a merced de la decisión que tome el Pleno de la Junta Central Electoral. Ya con la presentación de la candidatura oficialmente a la Junta Central Electoral de Ramfis Tomínguez Trujillo, quedaría solamente la parte correspondiente a la Junta de darle o no la jurisprudencia para que él pueda ya oficialmente anunciarse como candidato para terciar en las elecciones del próximo 17 de mayo, elecciones generales. Esto manda un baldo de agua fría porque ante la incertidumbre de que si va, si no va, que si entregó, si no entregó la ciudadanía, él ha sido claro en esta rueda de prensa que nosotros vamos a compartir con ustedes íntegra porque a pesar de que Ramfis presentó la moción a la Junta Central Electoral para la aceptación de su candidatura el pasado viernes, ningún medio oficial excepto un solo periódico dominicano se ha hecho eco oficialmente de lo que él y su equipo han presentado a la Junta Central Electoral. Ahora, antes de darle entrada a la rueda de prensa de Ramfis, que quiero agradecer al Departamento de Relaciones Públicas de ello, que me enviaran íntegra la rueda de prensa, yo quiero compartir con ustedes esta última resolución de la Junta Central Electoral. Son tres hojas que la Junta nos ha enviado en la cual nos plantea unas resoluciones que se han tomado. Resolución número 15-20-20, que rechaza el recurso de revisión interpuesto por el Partido Fuerza del Pueblo FP y declara inadmisibles los recursos de reconsideración y revisión respectivamente interpuesto por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Fuerza Nacional Progresista FNP y Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano PQDC contra la resolución número 14-20-20 de fecha 30 de enero del 2020 dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral. Dice, la Junta Central Electoral e Institución de Derecho Público establecida en la Constitución de la República y regida por la Ley Orgánica de Régimen Electoral número 15-19 del 18 de febrero del 2019 regularmente constituida en su sede principal cita la intersección formada por las avenidas Luperón y 27 de febrero en Santo Domingo frente a la Plaza de la Bandera, integrada por Julio César Castaños Guzmán, presidente Roberto Bernardo Saladín Selín, miembro Carmen Inver Brugal, miembro Rosario Altagracia Graciano de los Santos, miembro Henry Brugal, miembro Rosario Altagracia de los Santos, se la mencioné Henry Orlando Mejía Oviedo, miembro titular, asistido por Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, secretario general con motivo del apoderamiento de que ha sido objeto el Pleno de la Junta Central Electoral por el Partido Fuerza del Pueblo FP, el Partido Revolucionario Moderno PRM, la Fuerza Nacional Progresista FNP y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano PQDC contra la resolución número 14-2020 de fecha 30 de enero del 2020 dictada por el Pleno de la JCE, dicta dentro de sus atribuciones legales la presente resolución vista la Constitución vigente de la República Dominicana vista la Ley Orgánica del Régimen Electoral número 15-19 del 18 de febrero del 2019 vista la Ley Número 107-13 Ley sobre Procedimientos Administrativos del 6 de agosto del 2013 visto el artículo 11 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral número 15-19 del 18 de febrero del 2019 número 10-9-33 del 20 de febrero del 2019 visto el numeral 26 del artículo 18 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral número 15-19 del 18 de febrero del 2019 visto el artículo 145 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral número 15-19 del 18 de febrero del 2019 vista la Ley Número 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos promulgada el 13 de agosto del 2018 y publicada en la Gaceta Oficial 10-9-17 el 15 de agosto del 2018 visto el recurso de reconsideración interpuesto por el Partido Revolucionario Moderno PRD recibido en fecha 4 de febrero del 2020 visto el recurso de revisión conjunto interpuesto por el Partido Fuerza Nacional Progresista y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano recibido en fecha 4 de febrero del 2020 vista el acta de la sesión administrativa ordinaria del Pleno de la Junta Central Electoral levantada en fecha 5 de febrero del 2020 acta número 06-2020 vista la resolución de la Junta Central Electoral número 14-2020 de fecha 30 de enero del 2020 considerando que el recurso de revisión interpuesto por el Partido Fuerza del Pueblo recibido en fecha 3 de febrero del 2020 contra la número 14-2020 de fecha 30 de enero del 2020 dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral fue depositada dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley Orgánica de régimen electoral número 15-19 del 18 de febrero del 2019 para la apelación o revisión considerando que en el recurso de revisión interpuesto por el Partido Fuerza del Pueblo contra la resolución número 14-2020 de fecha 30 de enero del 2020 y objeto de la presente resolución no han sido presentados elementos nuevos que puedan hacer variar la decisión objeto del mismo considerando que los recursos interpuestos por el Partido Revolucionario Moderno por el Partido Fuerza Nacional Progresista y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano recibidos en fecha 4 de febrero del 2020 contra la resolución número 14-2020 de fecha 30 de enero del 2020 fueron depositados fuera del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley Orgánica de Regimiento Electoral número 15-19 del 8 de febrero del 2019 para la apelación o revisión ya que la decisión le fue notificada en fecha 31 de enero del 2020 y los recursos fueron interpuestos en fecha 4 de febrero del 2020 cuando ya se encontraba vencido el plazo para interponer el recurso contra la resolución atacada tomando en consideración todas y cada una de las piezas procedentemente indicadas y el apoderamiento de que ha sido objeto el pleno de esta Junta Central Electoral en virtud de las motivaciones antes expuestas y en mérito de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República Dominicana los tratados internacionales y las leyes vigentes la Junta Central Electoral en el uso de sus facultades constitucionales y legales segundo, rechaza en cuanto al fondo el recurso de revisión interpuesto por el Partido Fuerza del Pueblo FP recibido en fecha 3 de febrero del 2020 contra la resolución número 14-2020 de fecha 30 de enero del 2020 en virtud de que se mantienen incólumes los motivos y las razones legales que dieron origen a la resolución número 14-2020 de fecha 30 de enero del 2020 dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral tercero, declara inacamisibles los recursos interpuestos por el Partido Revolucionario Moderno PRM por el Partido Fuerza Nacional Progresista FNP y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano PQC recibidos en fecha 4 de febrero del 2020 contra la resolución número 14-2020 de fecha 30 de enero del 2020 porque fueron depositados fuera del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley Orgánica de Régimen Electorales número 15-19 del 18 de febrero del 2019 para la apelación o revisión ya que la decisión les fue notificada en fecha 31 de enero del 2020 y los recursos fueron interpuestos en fecha 4 de febrero del 2020 cuando ya se encontraba vencido el plazo para interponer recursos contra la resolución atacada tercero, ratifica en todas sus partes la resolución número 14-2020 de fecha 30 de enero del 2020 cuarto, ordena que la presente resolución sea publicada en la página web de la Junta Central Electoral y a su vez notificada a las partes interesadas dado en Santo Domingo de Guzmán Distrito Nacional Capital de la República Dominicana a los cinco días del mes de febrero del año 2020 firmado Julio César Castaños Guzmán presidente Roberto B. Saladín Celín miembro titular Carmen Inver Brugal miembro titular Rosario Graciano de los Santos miembro titular Henry O. Mejía Oviedo miembro titular y Ramón Hilario Espiñeira Ceballos secretario aquí está el acta firmada son tres páginas que ellos nos han enviado y que nosotros hemos compartido con ustedes para darle seguimiento a lo que le habíamos dicho hace unos días de que íbamos a darle forma según fueran saliendo los documentos ahora nos queda presentarles la ponencia rueda de prensa que ha hecho Ranfis Tomínguez Trujillo después de haber presentado el pasado viernes el partido PNBC las documentaciones reglamentarias para que Ranfis Tomínguez sea aceptado o rechazado por la Junta Central Electoral ya estamos en compás de espera para ver que va a acontecer con Ranfis Tomínguez Trujillo se habla aunque todavía la Junta no ha emitido una información oficial de que se podría tomar la resolución de aceptar o no a Ranfis Tomínguez Trujillo el próximo 24 de febrero en la mañana de todas formas ya Ranfis ha anunciado públicamente que ha presentado toda su documentación se le ha cuestionado si él renunció a la condición de ciudadano americano él ha pedido que espere en la decisión de la Junta que él está en la misma situación que están otros candidatos que también son ciudadanos de los Estados Unidos de América pero para no alargar más este comentario quiero dejar a la consideración de ustedes íntegra la rueda de prensa que ha dictado esta mañana del miércoles 12 de febrero del 2020 el candidato del PNBC Ranfis Domínguez Trujillo veamos ¿Cómo está todo? ¿Arrancamos? Sí señor Está muy elegante todo Bueno quería solamente ya que el día tuvo la gentileza de hacer pública la información del sometimiento de la candidatura simple y sencillamente agradecer a ustedes que yo sé que muchos estaban esperando el sometimiento de la candidatura me comprometí con todo el mundo entregar antes del plazo que teníamos conforme a la ley electoral que es hasta el 3 de marzo y decidimos hacerlo con suficiente antelación para darle la paz y la tranquilidad a todos nuestros seguidores de que ya la candidatura está debidamente certificada que esperamos en los próximos días sin embargo quiero simplemente dejarles saber a todos que todo está bajo control que estamos muy contentos de haber podido cumplir con la antelación con todo el pueblo que espera esas noticias y así mismo dejarles saber que simplemente esperamos la justa decisión de la Junta y que seguimos trabajando normalmente hoy estamos saliendo para Romana cumpliendo con nuestros candidatos municipales y esperando un buen resultado este próximo 16 de febrero y contentos de que ya con miras a las elecciones del próximo 17 de mayo pues estamos marcando muy bien en las encuestas con un equipo sólido por todo el territorio nacional con dirigentes a nivel nacional que están trabajando arduamente entregados en cuerpo y en arma a este proyecto y que estamos muy esperanzados juntamente conjuntamente con el pueblo que espera realmente el buen desarrollo de este proyecto y así mismo cualquier pregunta que ustedes tengan cualquier inquietud pues aquí estamos siempre como he dicho abiertos y conforme la voluntad del pueblo presto para contestar cualquier pregunta si hablaba de la candidatura fue aceptada explíquelo bien nosotros el pasado viernes sometimos conforme a lo que exige la ley electoral ya los papeles o sea la candidatura oficialmente ante la junta central electoral por medio de 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 la comisión electoral del partido nacional voluntad ciudadana y esperamos obviamente la certificación o la la debida certificación de la junta central electoral en los próximos días esperan entonces la aprobación absolutamente siempre hemos mantenido vuelvo y reitero siempre hemos mantenido que no hay ningún tipo de contravención con la constitución que nosotros estamos plenamente embestidos justamente para asumir esa candidatura y realmente me complace muchísimo ya que vamos a poner a dormir todos esos rumores de una vez y por todas ¿qué les parece todo este ruido que ha habido en la campaña en los últimos días de funcionarios del gobierno que han estado amenazando funcionarios amenazando empleados para que no vote será cancelado ¿qué opinión le parece? mire yo creo que nosotros tenemos muchos funcionarios que han llegado y se creen amo y dueños del gobierno y de las instituciones que ellos dirigen y que han utilizado un mecanismo muy poco democrático por no decir dictatoriales imponiendo la fuerza el apoyo a sus candidatos y a sus candidaturas propiamente y eso nosotros no podemos tolerar sin embargo entendemos que ya el pueblo está despertando de su letargo y el pueblo se está empoderando que ha sido un lema fundamental de este proyecto empoderar al pueblo para que ellos mismos tomen cartas en el asunto y ya vemos como ese espíritu de voluntariedad se ha levantado por todo el territorio nacional y la gente ya están viendo mucho más allá de los 500 pesos el picafoy y han dicho y han dicho que estas elecciones van a votar con conciencia y nosotros confiamos en el pueblo y sé que la voz del pueblo se va a arrepentir ¿Cami, si usted le anuncia a su nacionalidad norteamericana? Bueno, ya veremos la decisión de la Junta Central Electoral ya después de dos años de cuestionamiento porque yo he dicho señores hay candidatos que sí tienen esa situación y lo han certificado entonces yo estoy calladito porque nosotros entendemos que cumplimos con todos los requisitos y la disposición de la Constitución pero ya ustedes saben esperamos la justa decisión de la Junta Bueno, ya ustedes verán esas son noticias como he dicho me pusieron esa bolita entonces vamos a dejarla correr hasta que la Junta ya decida miren eso señores por eso que estamos en esto hay que ah no, pero eso no fue la luz que se fue por si acaso ¿Y qué opinión le merece el sometimiento a la justicia del presidente Medina y la presidenta del plan social por esta situación de los electrodomésticos que entregarán próximos a las elecciones? Es que miren señores que el sistema político está completamente podrido nosotros tenemos que hacer grandes transformaciones porque si seguimos así nosotros vamos a seguir con estas mismas condiciones tan nocivas para el pueblo entonces esas dádivas que han acostumbrado al pueblo a recibir a cambio de apoyo a cambio de voto tenemos que frenarlo y por eso es que nosotros hemos dicho incluso que a los partidos políticos no podemos darle recursos del Estado no podemos estarle dando recursos de la Junta Central Electoral porque eso simplemente sigue alimentando esa poderedumbre que nosotros vemos en el sistema político nosotros tenemos que hacer que este sistema político funcione con la voluntad del pueblo y con partidos que obedezcan realmente a los mejores intereses del pueblo dominicano no que simplemente una persona se venda porque yo le digo a las ingenieras ustedes venden su voto hoy y no es por 500 pesos es lo que le dan durante esos cuatro años que no es nada a cambio de ese voto nosotros tenemos que transformar el sistema político y por eso es que nosotros estamos en esto haciendo una campaña sin dar 500 pesos sin pegar pollo todo completamente orgánico lo que ustedes ven en los videos de nosotros todos esos mítines que están totalmente concurridos con una gran participación de la juventud de la mujer y de todos los dominicanos eso es totalmente orgánico y sin pica pollo eso es lo que nosotros necesitamos realmente impulsar un sistema donde la ciudadanía se sienta empoderada y diga yo estoy en esto porque yo sé que es lo mejor para mi país ahora se van cogiendo a la junta a partir del 17 de febrero empieza la campaña ya oficialmente señores muchas gracias por todo y por el apoyo de ustedes siempre y sobre todo les recuerdo a ustedes que ustedes son el cuarto poder y que ustedes siempre tienen que trabajar con transparencia porque contamos con ustedes gracias 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 gracias